Aquí nos encontramos en el camino a Huancahuancaya. Creo que estamos casi a la mitad del camino. Hemos recorrido un largo camino. Don Serapia ya está llevando a la delantera. Estamos en una parte ya alta. Comencemos a ver ya un poco de animalitos. Estamos en una parte de 3 horas de caminante. No sé si es que es un barco caminante. No sé si es que es un barco caminante.